Hola. Vamos a ver cómo crear cartones de bingo para imprimir. Quedaría como muestro pantalla. Podemos poner en los cartones, números o lo que nos interese. Se puede jugar con términos y definiciones para añadir un componente más al puro azar. Los requisitos son tener un navegador web y cuenta en Google. Para empezar a crear nuestro cartón, ustedes pueden pinchar en el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Os llevará una hoja de cálculo de Google. Hay que aceptar que vamos a abrir una plantilla y que queremos modificarla. Aquí en la primera columna tendríamos que poner los números, si no queremos jugar con términos aparejados. Una cosa sí debería quedar. Yo solo voy a poner 11, me aburrí de poner números y para enseñaros un ejemplo no hace falta más. La segunda columna, la B, la podemos dejar en blanco. Ahora vamos a archivo. Y luego publicar en la web. Vamos a Estelazi, que nos da Vamos a Estelazi y que nos da Ahora tenemos el botón chufle para desordenar los números. Le damos a la pestaña Print para imprimir los cartones de nuestro bingo. Elegimos el número de cartones. Y aquí lo tenemos. También tenemos la pestaña Play, que nos puede servir para ir marcando los números que vayan saliendo. Para empezar de nuevo, están los botones estos. Nada más amigos míos. Si tienen cualquier duda, pregunten. Yo gustosamente os responderé. Que tengan un buen día. Chao.